Hola que tal, espero que se encuentren muy bien y bueno el día de hoy quiero tocar el punto de las mangueras del sistema de tinta que parece ser, mejor dicho no, parece ser que es una realidad, sucede en todas las Canon y sin embargo seguiré insistiendo sigo recomendando este tipo de impresoras de este tipo de multifuncionales, lo sigo recomendando plenamente entonces ahora tenemos otra enfermita digamos, otro equipo con una situación similar, la Canon G3110 esta Canon pues bueno posee a diferencia de la 3100, esta posee una conectividad para móviles, tabletas, cualquier dispositivo móvil además del soporte Wi-Fi, aquí se puede imprimir esto, Canon fomenta mucho, a través de servidores, de un servidor web, de una dirección IP nosotros podemos gestionar nuestros trabajos, entonces es un poquito de la innovación que trae este equipo pero bueno, como las otras Canon que hemos visto aquí en el canal, también tiene la desventaja de que sin razón aparente, a veces no necesariamente por uso o por dejar de usarla, se vacía el sistema de tinta entonces hay que volverlo a cargar, a inicializar, entonces en este video quiero enseñarles como se hace este procedimiento ya que aquí, si bien tenemos los mismos botones, el botón de cancelar y podemos utilizar alguna serie de comandos en el equipo, para otras funciones, no aplican para la inicialización, para eso Canon ha lanzado al público una herramienta con este equipo, habría que ver si se puede aplicar a los otros, pero con este equipo en particular sí, desde donde ya trae la instrucción preprogramada, ya se lanza el comando mediante una interfaz gráfica mediante una herramienta, para que el sistema de tinta se vuelva a llenar, entonces quiero que vean ese procedimiento porque también quiero hablar de algo muy importante, hay un usuario aquí en el canal al que agradezco que voy a buscar por ahí su nombre y su comentario para compartírselos, espero poderlo hacer en este video y si no, digo, si me estás viendo, tú sabes quién eres, te agradezco mucho por el tip donde nos dijo, por qué esperarse los 8 minutos, los 10 minutos a que el sistema se llene si esto genera un desperdicio importante de tinta, entonces quitamos la corriente el equipo no debería de dañarse y bueno, eso fue lo que hicimos, quiero que lo vean nos funcionó perfecto, entonces es un video largo, pero yo creo que vale la pena si están teniendo este problema con su Canon G3110 o con cualquiera de las otras, porque también aplicaría para la 2100, para la 1100, para la 1110 para todas las Canon de esta serie G, cuyos depósitos de tinta, bueno, cuyo sistema de alimentación que son las mangueritas que van al cabezal, se vaciaran de la nada entonces aplica, el procedimiento varía, pero aplica esta técnica de decir voy a cortar la corriente en cuanto yo vea mis mangueras llenas entonces, por favor pongan mucha atención para que si ustedes tienen este problema lo hagan y les vaya súper bien, entonces comenzamos en esta ocasión nos han traído la G3110 esta, pues bueno, a diferencia de las otras que hemos analizado que han tenido el mismo problema de vacío de las mangueras pareciera ser que es algo bastante común en Canon bueno, esta trae conectividad inalámbrica y para la telefonía móvil, obviamente también y pues bueno, esas son parte de sus prestaciones adicionales además de que trae la opción de una pantalla una pantalla de cristal líquido donde podemos pues nosotros hacer los incrementos para las fotocopias en fin, lo que en el pasado se hacía presionando las veces que quisiéramos una copia ya fuera de color o de negro pues ahora ya traemos una pantallita que hace un poquito más práctico con su botón para hacer dicho procedimiento pero bueno, tocante a lo de las tintas y a lo que ya es bastante habitual no sé quiero que no se desesperen mucho con estos productos porque realmente ajeno a este problema realmente son productos, son equipos que valen mucho la pena de verdad, esto les va a durar muchísimos años les va a dar un les va a soportar un uso súper rudo así extremo de impresiones y no les va a dar mucha lata entonces tranquilos tenganle un poquito de paciencia esto llega a suceder a veces sin razón aparente a veces uno pudiera pensar que sucede porque no hemos impreso en un mes en 15 días en algo así pero no, a veces sin razón aparente simplemente se vacían pero no pasa nada la volvemos a inicializar ahora bien, vamos a probar un método que un usuario por ahí en mi canal fue tan amable de compartirnos este es un video de prueba para, para que cuando nosotros hacemos el llenado del sistema de estas mangueritas si se desperdicia algo de tinta yo les he dicho esta tinta tranquilos no todas se va a ir a las almohadillas pero si una parte o sea, siendo francos una parte se va a ir a las almohadillas y ya sabemos que las almohadillas dan el problema 5B doble cero que llegan a un punto donde siente el sistema que ya tiene muchísima tinta de desperdicio y se nos bloquea para esto también en el canal encontrarás un video para hacer el bypass entonces volviendo a esto vamos a hacer una prueba de acuerdo al tip que nos dio un usuario voy a tratar de buscar su comentario para darle el crédito respecto a lo siguiente vamos a inicializar el proceso y lo vamos a detener en cierto punto si entonces aquí yo lo que voy a hacer es introducir algo aquí donde va esta donde va esta patita digamos esta parte plástica que entra aquí hay un sensor abajo que le dice al equipo que esto está que la tapa está cerrada entonces voy a en el primer video metí unas llaves o sea por meter algo voy a introducir algo aquí de nuevo aquí perdón para poder ir viendo el proceso acá y en cuanto yo ya las empiece a ver llenas voy a quitarle la corriente al equipo si de acuerdo a este usuario del canal a este suscriptor no debe de pasar absolutamente nada tiene lógica la lógica es que la tinta ya está en el sistema ya no se debe de regresar y ya están los cartuchos y no me voy a esperar los ocho minutos o nueve que tarda más o menos todo el proceso en los cuales si se desperdicia tinta entonces aprovechando que nos llegó esta con esta problemática vamos a hacer esta pequeña prueba de interrupción durante el llenado de las mangueras entonces bien voy a proceder lo primero que tenemos que hacer pues bueno ya nuestro equipo está encendido nada más tenemos que colocar algo aquí que simule que presione el sensor que está en la parte de abajo entonces déjenme buscar algo y regreso con el video bueno entonces aquí encontré la herramienta oficial de Canon para este procedimiento un par de llaves no vienen incluidas entonces las vamos a meter aquí en la ranura y vamos a ver si si quedaron bien colocadas es decir si si presionan la parte donde va el sensor y aquí nos tiene que indicar un número uno perdón a ver si alcanza a ver en la pantallita eso quiere decir que mis llaves que mi herramienta oficial no está bien colocada porque sigue parpadeando y tendría que estar fijo en uno entonces voy a intentar moverlas un poquito hay una hay una pequeña patita abajo que es la que recibe la presión y envía la información de que está cerrada la tapa ahí está si se fijaron digo ustedes ingenínselas un poquito no tienen nada de ciencia metan algo obviamente que lo puedan sacar tampoco les quiero dar ahí un mal consejo y vayan a dañar su equipo esto es con con mucho criterio o sea metan algo que puedan ustedes sacar de preferencia pásenle la luz del celular de la linterna para que vean qué es lo que está abajo que tienen que presionar si se fijan y no los voy a aburrir en esta parte porque nos interesa el proceso llenado esto si se fijan tiene un corte y un pequeño ángulo esta superficie es la que hace contacto entonces busquen algo un objeto similar en grosor y similar en longitud si que en este caso pues son les repito las llaves oficiales y autorizadas por Canon para este proceso entonces muy bien y otra cosa también para los que pregunten esto esto se hace cerrado si se hace cerrado ya expliqué por qué vamos a hacerlo abierto porque vamos a esperar nada más a que el sistema esté lleno de tinta para quitarle la corriente al equipo lo vamos a pagar a medio proceso con el fin de ahorrar tinta entonces venga para el modelo 3100 y para el modelo 2100 inclusive para modelos más abajo les ha funcionado la serie de videos que hemos hecho respecto a cómo inicializar el sistema de tinta en este caso esta impresora posee una pantalla una pantalla de cristal líquido para lo de las copias y tiene conectividad pues tanto para móviles como por wifi entonces es un poquito más avanzada que la 3100 normal a lo que voy con todo esto es a que el proceso para inicializar las tintas es diferente aquí no encontramos no encontramos de manera positiva que presionando ningún botón por X o Y segundos lográramos nosotros recargar el sistema entonces para eso pues bueno tenemos que bajar una aplicación una aplicación que se llama Canon IJ o IJ Printer Assistant Tool esta les voy a dejar el link en la descripción esta es para que ustedes la descarguen a su computadora y puedan realizar las labores de mantenimiento cuáles serían esas labores de mantenimiento bueno la limpieza configurarla para que no haga tanto ruido hacer pruebas de inyectores alineación etcétera pero dentro de todo esto nosotros encontramos la opción de descarga de tinta que si bien no estamos seguros de que funcione ahorita nos vamos a desengañar porque bueno como ustedes verán mi impresora si tiene todas las mangueras vacías ya llevan un tiempo vacías y pues por consiguiente ya no hay nada de tinta en los cabezales entonces una vez que está instalada la Canon IJ Printer Assistant Tool ustedes la abren y se van a descarga de tinta dice esta operación consume una gran cantidad de tinta realiza esta operación si no puede resolver los problemas del cabezal bueno aquí no tenemos ningún problema de cabezal ahora bien chéquense algo dice esta operación puede tardar 10 minutos o más antes de que yo le dé a iniciar quiero hacer un pequeño paréntesis por aquí un usuario en el canal me hizo una observación que considero muy valiosa y que vamos a poner en práctica ahorita estos equipos en efecto consumen bastante tinta un 20% de los tanques se va a consumir no quiere decir que se va a desperdiciar todo pero probablemente entre un 5 y un 7% si se vaya a desperdiciar y se va directo a las almohadillas entonces al irse la tinta a las almohadillas corremos el riesgo de que al término inclusive de esta operación nos marque el error 5 B doble 0 y bueno no queremos eso porque también es un rollo salir de él a la gran mayoría les ha funcionado el método que he compartido pero algunos otros no y desconozco a que se deba seguramente Canon no está utilizando el mismo tipo de tarjetas o vaya en las memorias de las tarjetas la RAM que incluyen estos equipos pues debe ser diferente y la programación debe ser diferente entonces bien para no hacer más largo el asunto les quiero comentar lo siguiente voy a iniciar el proceso pero les comento inicio el proceso lo vamos a filmar me voy a ir al equipo para filmarlo y en cuanto estén llenas le quitamos la corriente para evitar desperdiciar tinta vaca entonces bueno pauso aquí el video antes de darle a aceptar acompáñenme a esa parte y regresamos entonces aquí tenemos nuestra Canon con las mangueras totalmente vacías ahí se aprecia perfectamente ahí he colocado estas pequeñas llaves como siempre para asegurarme de que pueda haber el proceso mientras el equipo está abierto ya que de lo contrario pues tendría que cerrarlo dejar que esta pequeña cejita de plástico hiciera la presión en el sensor entonces bueno ese es un no es necesario pero aquí lo vamos a hacer para ir viendo cómo se llenan porque como les decía en cuanto estén llenas voy a cortar la energía eléctrica del equipo para evitar un gasto de tinta innecesario aquí podemos ver los tanques como están están casi llenos están como a un 80% entonces no queremos desperdiciar mucho y queremos ver si es efectivo a que me refiero con efectivo a que si se llena el sistema imprime perfecto para que desperdiciar los 10 minutos entonces voy a parar en cuanto yo vea que están llenas las mangueras entonces aquí bueno vamos a regresar a la computadora voy a les pido una disculpa por el tiradero que haya aquí en el escritorio pero bueno vamos a vamos aquí a la computadora entonces dice lo que ya habíamos mencionado entonces vamos a darle a aceptar para que comience el proceso dice si todos los colores pues vamos a decirle que sí realmente necesitamos todos los colores le vamos a proceder a dar en ejecutar y nos vuelve a recalcar la descarga de tinta consume una gran cantidad de tinta valga la redundancia desea iniciar la descarga sí claro no inicie ninguna operación hasta que haya finalizado la descarga de tinta y nos apareció aquí esta pantallita pues aquí empezamos a escuchar y sí ahí va nuestra tinta viajando por las mongueras ya tenemos la parte amarilla y negro nos faltan dos no sé si debemos preocuparnos es probable que no 10 minutos decía entonces yo asumo que por lo menos estos dos colores van bien vamos a continuar esperando aquí lo hacemos esto en vivo para que ustedes tengan un panorama real de lo que sucede y tomen la mejor decisión ya sea que lo quieran dejar correr los 10 minutos o que hagamos lo que yo voy a hacer aquí voy a tener la mano lista en el cable de corriente para cortar en cuanto estén todas mis mangueras llenas de mi Canon G 310 le vamos a echar un vistazo acá arriba por vía de mientras ya que como les comento esta no funciona manteniendo presionado el botón parar no hace la inicialización esta tiene otro tipo de lógica otro tipo de tarjeta seguramente entonces esta es con software aquí ya tengo ahí van mis dos mangueras del Sian y del Magenta ya se fijaron ahí está ahí me parece que ya están llenas y bueno han pasado un poco más de dos minutos voy a seguir dejando tantito o sea vamos a a darle oportunidad no se ven no se ve que se hayan vaciado mucho un poquito este pues prácticamente nada continúo dejando voy a dejar voy a cortar la corriente cuando no escuche ese sonido constante es decir cuando escuche una pausa así como está un silencio ahí es donde voy a cortar la corriente pero bueno aquí estoy monitoreando el tiempo y llevamos un poquito más de tres minutos y fracción voy a seguir dejando tantito como quiera este nivel de tinta esta pérdida de tinta no me va a afectar en mucho pero si dejo el proceso normal muchos usuarios se han quejado no del proceso sino de la cantidad de tinta que consume entonces pues bueno si lo podemos solucionar de este modo yo creo que otro silencio más y corto corriente ya están perfectamente llenas mis banderas y ya pasaron más de cuatro minutos silencio y la corto a ver si me saldo por aquí con una mano estoy aquí grabando vamos a ver silencio ahí está ahí la corte ahí está voy a retirar mis herramientas oficiales de Canon para este proceso cierro y bueno vamos a reconectar la corriente una disculpa es un poquito de noche aquí en casa y se suele caer todo entonces ahí ya conecté esta si bien tiene conectividad inalámbrica yo la tengo vía usb para hacer una prueba un poquito más confiable y no batallarle con el router o con la configuración inalámbrica ahí ya me la detectó el equipo vamos a hacer una prueba de impresión primeramente vamos a ver si no nos arroja ningún error aquí aquí está todo correcto si perfecto ahí está todo correcto acá pues bueno acá si este no nos no nos este arrojó ningún error inclusive ya me dio la oportunidad de seguir a la a la parte del patrón de prueba entonces venga voy a imprimir el patrón de prueba directo no se ha podido confirme que la impresora y el equipo están conectados bueno pequeña una pequeña situación ahí voy a desconectar el cable y lo voy a reconectar a ver si eso no soluciona seguramente sí igual me dice que no se puede mostrar la información entonces bueno no en efecto no quiere entonces bueno vamos a en la parte física ahí está ahí ya no escuché que se conectara pero bueno prueba de ahí está ahí ya se mandó nada más la desconecté y la volví a conectar pues venga vámonos acá de este lado vamos a ver qué tal no desperdiciamos casi nada de tinta este procedimiento sí funciona ahorita vamos a ver si funciona aplíquenlo en todas las cánons no se esperen los ocho minutos que hace más de un año yo les dije no se esperen si funciona no vale la pena y hay que agradecerle mucho a este usuario que nos dio este tipo ya vieron no se dañó el equipo nada no tengo una impresión un poco pobre un poco un poco mala en la parte del magenta no es lo que yo esperaba pero sin embargo bueno ya tengo tinta una disculpa bien ya tengo por lo menos mi cian y mi amarillo un poco malo y fíjense esta impresora prácticamente está nueva y había dado esta falla entonces terrible 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 voy a ver qué otra ok pues sí si el diseño no se parece el negro está fabuloso digo los otros las otras tres mangueras son las que siento yo que que no están del todo no están del todo bien voy a proceder con una limpieza aquí me sugiere que haga una limpieza entonces bueno vamos a darle una limpieza a todos los bueno no nada más al cian magenta y amarillo el negro lo voy a dejar no lo voy a tocar nada más quiero una limpieza en cian magenta y amarillo bueno vamos a ponerle alguna otra otra hojita o a reciclar esta misma una disculpa si se alarga esto lo estamos haciendo en tiempo real para que ustedes vean realmente qué va a pasar qué les puede pasar si a ustedes ya les apareció cortando la energía ya les apareció bien el magenta el amarillo y el cian ya ni le muevan ya están del otro lado aquí sí a mí no me aparecen óptimos esos tres colores igual si veo que tarda mucho este proceso ya en el video que ustedes van a ver voy a acelerar algunas tonas ok ahí ya terminó dice que va a volver a imprimir otro patrón de prueba vamos a decirle que sí bueno crucemos los dedos que vaya por ahí si no tendría que hacer otra recarga a ver qué tal ahí está fabuloso entonces eso ha sido todo el amarillo no se ve como yo quisiera pero bueno le voy a dar otra limpieza todavía yo creo que todavía el amarillo puede mejorar ya vimos que están llenos que el sistema ya está lleno entonces pues nada eso ha sido todo por este video les agradezco el favor de su atención si les gustó por favor regálenme un like en el mismo y voy a agradecer muchísimo su suscripción quiero agradecerles públicamente a todos enviar saludos a Perú enviar saludos a Chile a España gracias a ustedes hoy por hoy somos más de 5 mil en el canal estoy muy agradecido porque realmente me motiva mucho a continuar haciendo este tipo de videos porque pues no es nada más como que grabarlo ya todavía hay que editar todavía hay que hacer mucho trabajo y pues sobre todo estar al pendiente de contestar sus comentarios entonces bien pues bueno por mi parte eso es todo les envío un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren que estén muy bien y muchísimas gracias por el favor de su atención hasta la próxima